Ya estamos aquí, nos agarramos desprevenidos y se acabó la canción. Kenia Velázquez, francamente, es invitado. Muy buenas tardes, pero si nos acompaña Oliver Esquivel, que es pintor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Que ya habías estado aquí y hablando, para hablar de días de infancia en otra ocasión, pero que se expuso que en el Museo del Pueblo, en Guanajuato, o en el Diego Rivera. Sí, en el Museo del Pueblo, si mal no recuerdo, hace más o menos un año, tal vez poquito menos. Y pues han pasado muchas cosas con esta exposición, platícanos. Pues bueno, la obra tiene muchas piezas en común, pero si hay varias piezas nuevas, pasaron pues casi un año, entonces se le agregó varias piezas de gráfica y varias de pintura, que no habían estado nunca antes. Tuvo la suerte de estar varias piezas seleccionadas en algunos concursos, alguna mención glorífica por ahí perdida. Pues creciendo, ¿no? Pero a mí es el mismo concepto. Sí, sí, incluso incluye algunas obras. Es una serie que tengo trabajando ahorita como unos tres años más o menos, que he ido creciendo y madurando en este tiempo, y que ahora tengo el gusto de exponer a Ken León, que aquí nunca se ha expuesto. Pero bueno, vamos a platicarle al público de qué va Días de Infancia. Por primera vez hago como un trabajo muy autobiográfico, siempre había trabajado desde como un punto más alejado de la obra, más como intelectualizado, más programado, y en esta ocasión quise hacer algo como muy reflexivo y muy personal, muy autobiográfico, trabajo desde imágenes de álbumes familiares, mis álbumes familiares, y de ahí empiezan a surgir las imágenes con la intención de explorar los procesos de la memoria desde la imagen misma, como creando una imagen que es recuerdo. Estas fotografías con las que uno crece y se convierten en el recuerdo mismo. Ya tal vez la fotografía no te evoca ya nada, sino el recordar haberla visto desde que era chiquito, una y otra vez el mismo álbum, y este poder que tiene la imagen, convirtiéndola en pintura. Por otro lado, también hablo un poco como sobre la caducidad, sobre la muerte. La serie empieza a surgir en mi cabeza cuando mi mamá tiene Alzheimer, se lo diagnostican, y entonces empiezo a preocuparme mucho por la idea del recuerdo, de la memoria, de la permanencia. Y al ver los álbumes, la primera vez que me enfrenté a ellos ya con la intención de este proyecto, vi unas imágenes que tenían una caducidad muy cercana, imágenes que no trascienden por su valor histórico, ni estético, ni fotográfico, ni de ninguna otra manera. Porque así suelen ser las fotos familiares, ¿no? O sea, todas son como muy parecidas las del pastel con los primos o con los papás, no sé, las de la escuela. Le significan a los que están ahí. Claro. Sí, y entonces a la hora de desaparecer esos personajes dentro de la foto, que además, bueno, ya muchos de los personajes que aparecen en mi foto ya fallecieron o no pueden recordar, etc. O se fueron. Ajá. La fotografía carece ya completamente de sentido y una de las intenciones es como regalarles un sentido nuevo, regalarles un poco más de vida a estas imágenes, cargándoles de valores ya propiamente artísticos. Entonces, ¿y qué técnica utilizas? ¿Qué haces con la fotografía? La fotografía la uso como un boceto, como un modelo. Ah, ok. Sí, como un modelo. Y sobre este modelo empiezo a generar bocetos, descomponiéndola, reestructurándola, cambiando las composiciones. Entonces, utilizo mucho esta sensación como de doble exposición y casi toda la obra está trabajada en acrílico y hay una parte también grande que se trabajó en el Centro de las Artes de San Luis, que es en gráfica, la mayoría en siligrafía, que es una forma de litografía, pero en placa de aluminio, procesos muy, muy similares. Entonces, que me gustó la idea de la gráfica, porque trabajo con una única placa, con muy pocas placas que luego van modificando, se crean dos piezas únicas y creo que tiene mucho que ver con el concepto de esta imagen que se resignifica, ¿no? De una única placa que se imprime de diferentes colores, en diferentes formas y genera muchas piezas únicas en vez de un tiraje como suele ser normalmente en la gráfica. Oye, y bueno, ahora estás en un espacio distinto, no es un museo, es un restaurante que está abriendo sus puertas para artistas de la localidad. ¿Cómo es? ¿Puedes tener ahí tu trabajo? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Es padrísimo. Estoy bien emocionado. Casi siempre, si no es que siempre, he priorizado muchísimo la situación del currículum por la parte como comercial, sin descuidar, ¿verdad? Es un artista profesional y me dedico a eso, pero siempre busco como esos espacios más oficiales, más formales que dan, que reciben el currículum. Y en esta ocasión me encantó enfrentarme a un espacio completamente ajeno de los oficiales. Primero, porque tenía mucho tiempo que no exponía en León y pues he recorrido muchos espacios de León, entonces es un lugar muy nuevo para mí. Segunda, porque es lindísimo ver mi obra en un lugar como habitable. Yo normalmente los veo en galerías con las paredes blancas, entonces de repente verlos uno de una mesa con una luz, a veces no tan adecuada para una obra, sino la que habría en tu casa, en tu sala. Entonces es bien bonito enfrentarte a cómo la gente podría convivir con mi trabajo fuera de los espacios del museo o de galería. Eso es muy padre. ¿Qué comentarios has recibido? Este reciclaje de lo que son tus recuerdos familiares para trabajarlos como obra de arte para todos. ¿Qué te han dicho? Gentes críticos. Porque ya has estado expuesta, ¿no? Sí, ya he estado en algunos lugares. Como obra, como exposición individual he estado en el Museo de Guanajuato nada más y he estado aquí ahora. Pero como piezas individuales en colectivas y en bienales, he estado ya en varios lugares de la República. Es una experiencia bien rara porque la gente, la mayoría de la gente que se me ha acercado se me acerca con una situación como muy sentimental, muy personal. Llegan y me cuentan el recuerdo de ellos. ¡Ay, ya está! Se parece muchísimo a la de mi primito cuando estuvimos. Entonces es bien lindo también tener como este acercamiento, no solamente de una experiencia estética como basada en un conocimiento previo del arte, etcétera, sino acercarse como a la víscera de la gente, ¿no? Que además la obra se hizo desde mi emoción y me la regresan igual. Entonces es bien bonito. Es una cosa muy emocionante. Oye, ya. Y bueno, la obra está ahí a la venta para que, bueno, pues quien quiera es un restaurante donde era el Condesa, en la parte de arriba, entonces tiene una vista padre. Casa Marías. Casa Marías. Y bueno, además están haciendo otras actividades, no solamente es exponer ahí la obra. Vas a tener charlas, visitas guiadas. Sí, por lo pronto hay algo programado para el 11 a las 7 de diciembre, que me están recordando. Una visita guiada, entonces, que guste acompañarnos. Este, Miriam y Pravia me han hecho el favor de organizar todo esto. Y ellos están llevando a cabo esta planeación de charlas, de visitas guiadas. Por lo pronto está como esa fecha, pero la idea es que de aquí a enero, que va a durar la exposición, hagamos otros encuentros. A lo mejor ir a tomar el café y platicar un poco de la obra o de mis procesos o cualquier otra cosa que la gente pueda tener un interés, que ya se irán definiendo en su momento. Pues que es un acercamiento distinto con el público. Sí, elito. Más informal. ¿Y hasta cuándo está expuesto en Casa Marías, el trabajo? El 31 de enero. Sí, hasta el 31 de enero. Te están soplando. Muy bien. Bueno, pues tienen tiempo y tienen la ventaja de que, bueno, no tiene un horario tan estricto como una galería. Sí, y además el lugar es comercial, pero está muy bonito y muy rico, tiene un balcón precioso. Se puede estar muy bien ahí, ¿no? Aprovechar ver la obra y pasar un rato agradable con amigos, familia, bueno, ¿no? Que es temporada además de reuniones. Pues sí. Muy bien. Y de regalos, que regalen arte. ¿Cómo no? Ahí está toda la venta. Muchísimas gracias, Oliver. No, pero al contrario. Pues muchas gracias, Oliver. Oliver Esquivel ahí en Casa Marías con la exposición Días de Infancia. Así es. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, miren, le vamos a presentar una entrevista, lo voy a dejar ya de una vez en ella, con un especialista en el tema de las civilizaciones, Jeremy Anaya Lemonier, que además es el director de la Alianza Franco-Mexicana aquí en Guanajuato, la Alianza Francesa, mejor dicho. Él es franco-mexicano, padre mexicano y madre francesa y lo invitamos porque también es un experto en temas como esta convivencia del Islam con Occidente, que se da ahora mucho en Europa y que, bueno, ha tenido un episodio traumático con lo que pasó en París el 13 de noviembre pasado. De eso quisimos platicar, entender un poco más estos fenómenos contemporáneos. Es Jeremy Anaya, lo dejo con esta entrevista que grabamos hace unos minutos porque se tenía que ir al Ibero a una conferencia sobre el mismo tema, precisamente. Regresamos.